Este es un mensaje de parte del proyecto Conectándonos MEP FQT Jude Sur. Actualmente nos encontramos realizando una campaña de recolección de equipos en la zona sur, en las escuelas que son parte del proyecto Conectándonos. Y estos equipos son las computadoras que tienen actualmente los niños de sexto grado que van a llegar a ser las computadoras que van a tener los niños de primer grado el próximo año. Es muy importante que todas las personas que son de la zona sur y que conocen o están cerca de las escuelas que vamos a nombrar puedan ayudarnos a hacer esa recolección de los equipos. Estos equipos son las computadoras que van a darle la posibilidad a los niños el próximo año de que puedan construir conocimiento y puedan innovar con tecnología. Así que es muy importante que nos ayuden a compartir esta información. Las fechas son las siguientes. En las escuelas de Golfito y Puerto Jiménez vamos a estar visitando la escuela Los Ángeles el 27 de noviembre a las 7 y 30 de la mañana, la escuela El Bambú el mismo 27 de noviembre a las 10 de la mañana y la escuela Puerto Escondido a las 11 y media de la mañana, este mismo 27 de noviembre. Además, el día 28 de noviembre vamos a estar en la escuela Las Trenzas a las 7 y media de la mañana, en la escuela Nazaret a las 8 y 45 de la mañana, en la escuela La Florida a las 10 y media de la mañana y por último en la escuela Bahía de la mañana, en la escuela Bahía de Pabón a las 2 de la tarde. También tenemos escuelas que son parte del proyecto Conectándonos en la zona de Corredores y Zambito. Estas escuelas las vamos a visitar el día 27 de noviembre, la escuela Río Incendio a las 7 de la mañana, la escuela Barrio Nuevo a las 8 y 30 de la mañana y la escuela Coto 45 a las 10 de la mañana. Además, el 28 de noviembre vamos a estar en la escuela Campo 3 a las 7 de la mañana, en la escuela Copal a las 8 y 20, escuela Las Juntas a partir de las 9 y 50 de la mañana y la escuela Santa Rita a partir de las 11 y 30. Y por último, en la zona de Osa y Buenos Aires también vamos a estar haciendo la recolección de los equipos de sexto grado y va a ser el día 27 de noviembre en la escuela Balsar a las 7 de la mañana, escuela Ida Caña Blanca a partir de las 8 y media de la mañana, escuela Finca 5 a las 10 de la mañana, escuela Santa Cecilia a las 12 de mediodía. Y por último, el día 29 de noviembre vamos a estar en la escuela Tarice a las 7 de la mañana, escuela Ida San Martín a las 8 y 30 de la mañana y escuela San Martín a las 10 de la mañana. Entonces, muy importante que nos ayuden a difundir todas estas fechas, que nos ayuden con esta campaña de recolección de equipos de sexto grado y que cualquier duda que tengan puedan llamar a la Fundación Quirostansi al 2293-2460 o escribirnos al correo info arroba fundacionqt.org.